Buenas tardes de nuevo. Esta es la sesión de clausura, la conferencia de clausura del Congreso. Me toca esta, no sé, ridícula tarea de presentar a una persona que parece un topicazo, pero es que, francamente, creo que necesita poca presentación. Él es Juan Luis Arzuaga, es el director científico del Museo de la Evolución Humana, uno de los co-directores de los yacimientos de Atapuerca, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y, ¿qué quieren que les diga? Una de esas personas de las que se hablaba esta tarde si necesitábamos o no referentes personales e individualidades a la hora de hablar de la comunicación científica y, como también se ha dicho en la mesa anterior, hace falta todo, hacen falta proyectos colectivos, colaborativos, pero sin duda, sin duda necesitamos referentes y galácticos de la divulgación científica y creo que somos pocas las personas que en esta sala vamos a cuestionar que no sea precisamente quien va a clausurar las sesiones plenarias de este Congreso uno de esos referentes. Así que, de verdad, sí que no queréis escucharme a mí. Le tenemos toda la tarde. Vamos a ver si nos queda incluso tiempo para poder hacerle algunas preguntas al final. Así que, Juan Luis, muchísimas gracias por haber aceptado venir al Congreso. A ti. Bueno, pues nada, buenas tardes. Voy a empezar con un pequeño test, con una pregunta. A ver quién sabe, quién dijo aquello. Entre las jóvenes generaciones puede que no mucha gente lo sepa. Pero los de cierta edad, antes hablaba de los mayores hace poco, los de cierta edad puede que lo sepamos más. ¿Quién dijo aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro? ¿Milagros? ¿Quién lo dijo? A ver un momento, Moncho, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo que la poesía es un arma cargada de futuro? Es un poema de Gabriel Zelaya, poeta vasco Gabriel Zelaya. ¿Qué cantaba Paco Ibañez? Por eso digo la de mi generación. Pero es un gran verso. Es un espléndido verso. La poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, que se aplica perfectamente igual a la ciencia. La ciencia es un arma cargada de futuro. Y de eso quiero hablar de futuro y de arma, porque es realmente un arma y, por lo tanto, puede ser utilizada de muchas maneras. Tiene futuro, condiciona el futuro, pero lo puede condicionar de muchas maneras distintas. Como la reunión, el Congreso, es sobre ciencia y sociedad, ciencia y conciencia también, pues voy a hablar precisamente de eso. Cómo la ciencia y la ideología, por decirlo directamente, forman un continuo, inseparable. Que no hay ciencia inocente, en el sentido de neutro, en el sentido de apolítico, en el sentido de no ideológico. Todo descubrimiento científico tiene consecuencias graves sociales. Todo descubrimiento científico es un arma cargada de futuro. Si no que se lo digan a nuestro compatriota Mojica cuando descubrió el CRISP, la edición genómica, hace muchos años ya. ¿Quién le iba a decir a él que ahora estaríamos discutiendo acerca del futuro de la humanidad y de los humanos modificados genéticamente en el futuro? Estaríamos en un debate no teórico, sino ya directamente práctico, cuando dices el descubrimiento de ciencia básica. De manera que, por supuesto, la paleontología no ha sido nunca ajena al debate político, al debate de las ideas, al debate filosófico, al debate político. Así que la ciencia, incluso las ciencias históricas que parece que nos hablan de un pasado, de un pasado ya cancelado, pasado abolido. Un pasado que no nos dice nada, pasado que no nos afecta, que es casi una curiosidad, casi un adorno cultural, casi una curiosidad sin trascendencia. Y, sin embargo, es todo lo contrario, porque no hay nada más poderoso que una idea. La ciencia, aparte de descubrimientos, produce ideas y las ideas transforman a la sociedad, transforman al mundo y transforman a la humanidad. De manera que hay mucha ideología y mucho futuro del buen y del malo en las ideas, en los descubrimientos de los científicos. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de la no inocencia o de la no neutralidad de la ciencia. No porque los científicos tengan necesariamente que tomar un partido político, sino porque los descubrimientos abren las posibilidades, abren infinitas posibilidades que luego la sociedad tendrá que decidir cuáles siguen. Y, desde luego, modifican nuestra visión del ser humano y de nuestra naturaleza, nuestra visión de nosotros mismos, o, dicho de otro modo, la ciencia es filosofía. Ahora, en la época de Darwin no se utilizaba el término científico, para que lo entendáis. De manera que Darwin, asimismo, no se consideraba un científico. No se utilizaba la palabra ciencia. Darwin, cuando viajaba en el Beagle, alrededor del mundo, como no era un oficial, como estaba allí como acompañante del capitán Fitzroy, él no tenía un lugar, no formaba parte del escalafón de la jerarquía de mando del barco, planteaba problemas a la hora de dirigirse a él. No se podían dirigir a él como si fuera un oficial. Entonces, no tenía un estatus militar. Entonces, tenían que darle algún nombre. Y el nombre que le daban a Darwin cuando se dirigían a él, los oficiales del barco, era Filo. Filo de philosopher. Porque Darwin, asimismo, se consideraba un filósofo natural. Las ciencias naturales, en el siglo XIX, no digamos en el XVIII o XVII, se consideraban una rama de la filosofía llamada filosofía natural. De forma que si a Darwin le preguntaran a usted que se dedica, contestaría yo a la filosofía natural. Es decir, a una rama de la filosofía, simplemente, que usa conocer el mundo natural y sus leyes. Así que, puesto que la ciencia es filosofía, es filosofía natural, no es sorprendente que los descubrimientos científicos reflejen el espíritu de una sociedad y, a su vez, influyan en una sociedad y en su espíritu. Entonces, vamos a ver un ejemplo procedente de donde menos podríamos pensar que pueda surgir una idea que ha sido objeto de debate y lo sea todavía y que sea fundamental para el futuro de la humanidad, que forme el centro del debate ideológico en la actualidad y del debate filosófico y del debate político. Una idea procedente de la paleontología, de una disciplina histórica que, aparentemente, en principio, se ocupa del pasado, pero que, en realidad, se ocupa de nosotros, puesto que nosotros somos hijos del pasado. Ese es el gran descubrimiento de Darwin. El gran descubrimiento de Darwin es que somos un producto de la historia y de que las tres grandes preguntas de la filosofía, dos de esas tres son la misma pregunta. ¿Quiénes somos y de dónde venimos son la misma pregunta? Somos el resultado de la historia. De forma que, cuando estudiamos la historia, estudiamos nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza. Y lo que descubrimos puede ser objeto de reflexión y de discusión. Entonces, voy a poner un ejemplo sobre el que hemos hecho una exposición en el Museo de la Evolución Humana. De manera que mi conferencia debe también servir como una cuña publicitaria para que veáis esta exposición, que es una exposición que hemos hecho con mucho cariño. Nuestra exposición, digamos, más ideológica. Al mismo tiempo, la más paleontológica y, al mismo tiempo, la más filosófica de todas las que hemos hecho. Es una auténtica... Habla de hace millones de años. Aparentemente trata de hace millones de años y, en realidad, se pregunta por el futuro de la humanidad. Bueno, pues vamos a empezar. La exposición se llama El mono asesino. Quizás si apagáramos las luces o algo, o bajáramos la luminosidad, se verían mejor las diapositivas. La exposición se llama El mono asesino. Y es una de las dos exposiciones que hemos hecho en el Museo de la Evolución Humana en relación con el 50 aniversario de la película 2001, Un odiseo del espacio. La película filosófica Pag-Excellence, que dicen los cursis. Y la película futurista, la película filosófica más importante y el gran hito de la ciencia ficción. Si es que se puede considerar ciencia ficción. A pesar de la ciencia ficción y del futuro que nos llega, aún no somos capaces de apagar la luz. De manera que el factor humano todavía, en el futuro, el confederciante dirá fuera luces y se apagarán. Pero en el presente no ocurrase. Bien, porque el factor humano siempre está presente. Hay varios juegos de luces que se deben de combinar en un número infinito de combinaciones posibles. Porque esto es uno de los problemas de los sistemas. Que tres elementos se pueden combinar de muchas formas y cuatro de un número elevadísimo de maneras. Entonces, llegar a combinar todas las teclas para producir la oscuridad de la sala, probablemente es un problema que desafía. Los algoritmos de cálculo. Bien, la exposición se llama, como digo, el Mono Asesino. Y es una de las dos exposiciones que tenemos en el Museo de la Evolución Humana para conmemorar el segundo aniversario que se celebró el año pasado de la película 2001, la noticia espacial. La otra exposición se llama Más allá de 2001, que la tenemos a la planta de abajo. Es una exposición sobre el futuro de la humanidad, sobre la inteligencia artificial. Que, por supuesto, también es un tema que tiene, evidentemente, un planamiento científico. Tiene que ver con la informática, tiene que ver con la tecnología. Al final todo se consigue con buena voluntad. Tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la filosofía en el sentido más noble de la palabra. Y tenemos esta otra exposición que habla aparentemente solo del pasado de la humanidad. Bien, por supuesto que la idea se corresponde con la primera parte de la película 2001, Un odiseo del espacio. Cuando intento explicarles esto a mis alumnos, por supuesto, no me siguen, porque no solamente no lo han visto, sino que no saben de qué les estoy hablando, porque ni siquiera han oído hablar de la película 2001. Espero que entre los entusiastas de la divulgación científica no tenga que explicar esta película, cuya que tiene tres actos. Y el primer acto es el acto en el que suena lo que se ha convertido en la banda sonora de la evolución humana. Es decir, así habló Zaratustra de Richard Strauss. Es esa música, en fin, alguno que sepa que tenga mejor oído que yo podrá hacer aquello de pa, 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 los tambores, ¿no? Pues eso es Alsos Prax Zaratustra, la sinfonía de Richard Strauss, que es la banda sonora de la evolución humana. cuando voy a un programa de la radio a hacer una entrevista siempre me dice el locutor te vamos a poner una música que te va a encantar y yo digo ¿así hablo Zaratustra? me dicen no no, no, la banda sonora de 2001 y digo bueno así hablo Zaratustra ¿por qué? pues porque la identificamos con los erígenes de la humanidad bien, entonces ¿cómo fueron esos erígenes de la humanidad y cómo se cuentan en la película? sorprendentemente la película de 2001 es muy fiel a lo que la ciencia del momento la paleontropología del momento pensaba acerca de los orígenes de la humanidad o sea que la película refleja el pensamiento científico pasa que el pensamiento científico de la época era erróneo y no solamente el científico como ahora veremos la película refleja muy fielmente lo que pensaba la ciencia sobre nuestros orígenes pero no solo la paleontología sino también la etología la ciencia del comportamiento como veremos a continuación o sea que es estupenda porque pone en imágenes lo que los científicos de entonces pensaban ahora viene lo más impactante yo lo sé porque yo estaba ahí cuando eso ocurría en el año 68 no todavía era un adolescente pero pocos años más tarde empezaba la universidad yo estaba mientras todo esto ocurría yo era un alumno en la Universidad de la Plotencia de Madrid yo lo he vivido en primera persona ese paradigma del que hablaré ahora y los que vinieron luego y además lo seguimos con interés y lo seguimos con pasión porque eran los debates científicos, filosóficos, ideológicos, políticos del momento porque ¿qué pasó en el año 1968? el año en el que se estrenó la película 2001 Un deseo del espacio bueno aquí tenemos las imágenes del monolito los primeros orígenes la música de Zaratustra que todos asociamos identificamos con la banda sonora de la evolución humana pero ¿qué pasaba en el año 1968? bueno de eso es de lo que va de lo que trata la exposición que hemos hecho en el Museo de la Evolución Humana que es una exposición pequeña en dimensiones pero cargada de sentido de significado y hasta de nostalgia para los que vivimos aquellos años en el año 1968 esta es la imagen de la imagen que resume oigo por ahí incluso la banda sonora alguien la ha puesto para el que no la sepa pues ahí lo tenemos y aquí tenemos al mono asesino es decir el mono que descubre que puede utilizar un hueso para matar para cazar primero es decir para alimentarse pero también para luchar contra otros contra sus congéneros para convertirse no solo en un cazador sino también en un asesino eso es lo que cuenta en esas imágenes que si tuviéramos tiempo pasaríamos para que se entendiera mejor si no en el Museo de la Evolución Humana lo podéis ver vuelve la luz porque es bonito bien ¿qué pasó en el año 1968? en el año 1968 a ver si podemos volver a la oscuridad a la penombra anterior en el año 1968 se producía un momento se produjo un punto de inflexión en la guerra del Vietnam que se llamó la ofensiva del Tet la ofensiva del Tet es una ofensiva que lanzó el Viecon contra los americanos y sus vietnamitas una ofensiva que perdieron los norvietnamitas y los comunistas los que luchaban contra los americanos es decir una derrota que sin embargo marcó un punto de inflexión porque más luz marcó un punto de inflexión porque se sufrieron muchas bajas me parece de 4.000 los americanos de manera que fue una derrota carísima que les obligó a replantearse si merecía la pena ganar la guerra a ese precio la ofensiva del Tet que se llama así porque se produjo durante una fiesta vietnamita que es la fiesta del Tet bueno los que estábamos allí los que estábamos vivos en ese año los que veíamos la tele lo supimos yo había entonces en Bilbao me acuerdo de verlo por la televisión de irlo por la radio de leer los periódicos porque fue una ofensiva a la bestia que se produjo en todo el país y que sorprendió pidió por sorpresa además porque se hizo durante una festividad supuestamente un periodo de tregua y a una escala que los americanos no imaginaban que los vietnamitas fueran capaces de lanzar ofensivas a esa escala bueno y sobre ese tema sobre la ofensiva del Tet Stanley no lo he dicho pero el autor de la película 2001 un odiseo del espacio era un director de cine que se llamaba Stanley Kubrick y el autor del guión era un físico llamado Arthur C. Clarke de manera que es un producto de la ciencia ficción en el sentido más noble de la palabra tal y como Arthur Clarke entendía la ciencia ficción Arthur Clarke no sé si sabéis que es el padre de la órbita geostacionaria donde están los planetas es el autor de la idea de la órbita geostacionaria que se llama la órbita de Clarke y él mismo había trabajado en la segunda guerra mundial en el desarrollo de los radares en la batalla de Inglaterra entre los aviones alemanes de manera que era un experto en radares y él decía que la ciencia ficción me gusta mucho esa definición es un sistema de alerta temprano es decir es capaz de identificar futuros posibles que se dirigen hacia nosotros por utilizar una metáfora balística y que sin embargo nosotros no deseamos que ocurra es decir es un sistema para identificar futuros indeseables antes de que se hagan presentes entonces está muy bien esa metáfora viniendo un experto en radares bueno pues Kubrick después de muchos años volvió a hacer otra película sobre la ofensiva bueno hizo una película sobre la ofensiva del TED la de 1968 la de la época la del año del estreno de 2001 que se llama Chaqueta Metálica esa película en la que se narra perfectamente lo que fue la ofensiva del TED estas son las famosas imágenes que todos conocéis con este bueno todos que habéis visto la película está la cosa generacional que antes se salió aquí con este instructor militar que resultó ser un auténtico instructor militar por eso lo hacía tan bien o sea que la huella de la ofensiva del TED permaneció para siempre en la mente de Kubrick no solo porque terminó haciendo una película sobre la ofensiva del TED sino que la siguiente película que Kubrick hizo después de 2001 es una película que se llama bueno todavía no ha llegado todavía no ha llegado ahora lo veremos en el año 1968 ocurrieran otras cosas por ejemplo el Black Power la Olimpiada de México este movimiento de reivindicación de los derechos civiles de los de los negros americanos esta famosa escena que le damos su importancia a la que tiene en las Olimpiadas de México se ha producido también la matanza de la plaza de las tres culturas la matanza de Tartelolco en el año 1968 y aquí están levantando el puño con el guante negro cuando fueron al podio los dos corredores americanos uno de ellos se dio cuenta que se habían olvidado los guantes y entonces se pusieron cada uno el otro llevaba los dos guantes y se pusieron cada uno el guante en una mano pero el auténtico saludo creo que es con la mano izquierda este señor que parece que a la izquierda es un australiano que no levantó el puño porque no era americano pero también se puso la escarapela del Black Power todos ellos fueron represaliados se descritaron las medallas no volvieron a competir etcétera etcétera me parece que hemos hecho una cosa sentida y consentido y había una pareja que estaba mirando esta foto y me acerqué para hablar con ellos y eran dos australianos y me dijeron este corredor de la izquierda era nuestro vecino el vecino de la casa de al lado que ya ha muerto de manera que esto pasaba en 1968 pero pasaba más cosas como la invasión de Praga el fin del socialismo con rastro humano la primavera de Praga la invasión de Checoslovaquia por las tropas del pacto de Varsovia y ocurrió más cosas como por ejemplo el mayo del 68 esta es una imagen más festiva que otras que aparecen en esos mismos años y ocurrió más cosas aquí en España el primer asesinato de ETA en 1968 el asesinato de Bob Kennedy que estaba también haciendo que era candidato demócrata había sido en esta convención en la que fue asesinado había sido elegido candidato demócrata para la presencia en los Estados Unidos y fue asesinado Bob Kennedy era también un ardiente defensor de los derechos civiles como Martha Luther King que también fue asesinado en este mismo año de 1968 de manera que mucha gente en esa época llegó a la consecuencia a la conclusión de que los seres humanos no tenemos remedio llevamos la violencia en nuestros huesos llevamos la violencia en nuestros genes y eso es lo que refleja la película de 2001 empezamos con la violencia fue la violencia lo que nos hizo humanos el convertirnos en monos asesinos es lo que está en el origen de nuestra naturaleza humana y por lo tanto la violencia es constitutiva del ser humano y tenemos que hacer algo con ella tenemos un problema porque la violencia es una parte de nuestros comportamientos hereditarios tenemos un problema con la violencia porque somos hijos de la violencia todo eso se refleja en esa película en ese contexto contexto en el que vivíamos algunos de los que estamos aquí íbamos por la calle que íbamos al colegio que nos enteramos del asesinato del primer asesinato de ETA en mi caso en directo y de estas cosas que pasaban por el mundo bueno ¿qué está pasando en el mundo? ¿qué nos ocurre? la siguiente película después de 2001 de Stanley Kubrick es La naranja mecánica y La naranja mecánica plantea un problema un dilema político moral social como le queráis llamar que es el siguiente puesto que somos violentos por naturaleza tenemos solamente dos alternativas una aceptar la violencia como parte de nuestra vida social como parte de nuestra existencia dos hacerla desaparecer a cambio de suprimir la democracia es decir ¿qué es mejor? un sistema dictatorial de tipo gran hermano que es lo que se plantea en la película que por condicionamiento elimina la violencia esa constitutiva de la naturaleza humana que es lo que se plantea un sistema que un sistema que impone unos comportamientos y digamos erradica otros por medio del condicionamiento negativo lo que se ve ahí o preferimos una democracia con los inconvenientes que la democracia tiene y es que afloran no se puede impedir por lo tanto que afloren instintos vamos a decirlo así que están en nosotros desde el primer momento esto es el dilema ético que plantea en 1969 me parece que es el año siguiente o a los dos no me acuerdo la película la naranja mecánica que tiene todo esto que ver con la que tiene todo esto que ver con la paleontología pues todo porque la teoría del mono asesino killer ape es una teoría propuesta por un científico por un científico paleontólogo por este señor que se llama Raymond Dart y que fue que Dios lo bendiga un gran científico no culpable de estos desarrollos o de estas derivaciones políticas pero fue el descubridor un niño de Town el primer australopiteco lo descubrieron las novedades del año 1924 mucho tiempo después excavando en otro yacimiento que no era Town un yacimiento que se llama Macapán Macapán-Sgat allí estuvo excavando Raymond Dart en los años 40 y 50 y allí llegó la conclusión de que en nuestros orígenes está la capacidad de fabricar utensilios de utilizar armas armas de hueso no armas de piedra los yacimientos no aparecían armas de piedra pero él interpretaba que usaban armas de hueso de cuerno de dientes un tipo de industria orgánica y que tal y como se refleja en la película el descubrimiento del arma es lo que hizo que nos convertíamos en una especie dominante como se decía en ese momento que sobreviviéramos incluso que nos pusiéramos de pie porque él en este yacimiento de Macapán-Sgat encontró unos huesos coxales unas pelvis que interpretó acertadamente como de bípedos llegó a la conclusión acertada de que los osteopétecos eran bípedos y entonces él atribuía el origen de la postura que sigue siendo un problema en la paleontología para qué tipo de adaptación representa y él llegó a la conclusión de que la postura aípeda nos había permitido blandir un arma y golpear con ella y agredir con ella entonces esa teoría la teoría del mono asesino la teoría del cazador tiene muchos nombres pero Killer Ape es la denominación clásica aparece muy bien reflejada la publicó un artículo científico en una revista especializada se obtuvo menos alcance pero sobre todo en este libro que se llama Adventures with a Missing Link que se puede comprar por internet a buen precio la primera edición así es como compré yo esta y está expuesta en la exposición del Museo de la Organización Humana este es realmente es un libro importante porque se plantea esta hipótesis y por todo lo que tiene de crónica de los descubrimientos de los primeros australopitecos y fusiles africanos esto ocurrió en el año 1959 no puedo detenerme en eso pero tenemos imágenes en internet de Ray Mondar contando directamente la teoría del mono asesino o sea explicándose a la cámara o sea que si yo tuviese una presentación aquí y tuviese más tiempo pues ahora os proyectaría unas imágenes de Ray Mondar explicando en qué consiste su teoría bien un poco es esto es esta la idea y a partir de ese momento o eso entra esa idea entra en relación con una larguísima tradición iconográfica de la evolución humana en la que aparece la caza como el eje principal de la evolución humana es decir como el motor de la evolución humana la caza es lo que nos habría proporcionado en nuestra superioridad o en nuestro estatus de especie dominante y en nuestra naturaleza en nuestras capacidades también las mentales pero en nuestras adaptaciones físicas todo lo que somos o mejor dicho todo aquello en lo que somos diferentes de los simios de los grandes simios se debe a que nosotros hemos tomado el camino de la caza de la agresión de las armas de la violencia si queréis interespecífica e intraspecífica Raymond Dar no matizaba mucho esto de la violencia y no distinguía como luego lo reprocharon otros con más conocimiento entre violencia interespecífica y violencia intraspecífica pero estamos hablando de unos años en el que estas ideas todavía no estaban claras porque la ciencia de la etología estaba en sus inicios bueno pues esta es la típica imagen de la prehistoria cuando se representaba la prehistoria se representaba a un varón a un hombre cazador y esto sería el epítome o la imagen el resumen gráfico de lo que ha sido la prehistoria una historia de cazadores que han evolucionado para ser cada vez mejores cazadores y por lo tanto en nuestros genes una vez más llevamos esas pulsiones agresivas que constituyen que luego se manifiestan en las guerras en la violencia en los enfrentamientos en todos los dramas que se estaba que la humanidad estaba viviendo en el año 1968 en la película al final del primer acto el mono asesino el mono este que descubre tocando el monolito y siendo manipulado su mente por el monolito un mono que se llama en la novela Moon Watcher el que mea la luna cuenta Arthur Clarke ya de cría se ponía de pie muy significativamente intentaba coger la luna con este simio y es el que finalmente fabrica o utiliza un hueso como maza como arma y así empieza toda esta historia bueno finalmente lanza dando vueltas en el aire este hueso que los paleontólogos más o menos expertos aquí mis alumnos deberían saberlo es un cúbito radio ¿ah? de herbívoro esto es importante ¿eh? cúbito radio es un radio con un cúbito que es un vestigio al aire pegadito es un hueso del brazo de un herbívoro entonces me das cuentas lo lanza empieza a girar dando vueltas en el aire y la siguiente escena es una escena de una nave que da vueltas a los acordes Moncho aquí no me puedes fallar ¿qué música suena? Blau Donau el Danubio Azul ¿eh? cambia la música y pasa de así a la luz de la tustra al Danubio Azul bueno pero lo que está orbitando la Tierra que tiene forma cilíndrica como ese cúbito radio como ese hueso largo es una bomba atómica es decir es una bomba es digamos una especie de profecía de lo que luego iba a ser la guerra de las galaxias la famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan todo aquello pues Arthur Clarke la anticipó en estas imágenes y Kubrick de este este arma atómica esta bomba atómica orbitando la Tierra no sabemos donde va a caer pero es una amenaza es decir la idea esta imagen es importante que la retengáis porque al final de la conferencia volveré a mostrar la Tierra pero desde otro prisma con otra mirada pero la idea que transmite esta secuencia es que hay una amenaza hay una espada de Damocles sobre nuestras cabezas que es esa bomba atómica que está girando que en el fondo somos nosotros mismos nuestro propio conflicto nuestro conflicto con nuestros propios genes esto en las semillas cuentas hay una serie de personajes que intervienen en esta historia uno de ellos es Robert Ardrey Robert Ardrey es un escritor de teatro es un autor de teatro americano que viaja a Sudáfrica para entrevistar a Raymond Dart y lo conoce y queda impresionado por él y por su teoría la teoría del mono asesino y se pone a escribir sobre ella en una serie de libros como por ejemplo este de African Genesis y Robert Ardrey es un espléndido escritor espléndido yo es un gran dramaturgo yo lo cierto es que no lo había leído conocía sus teorías y sus teorías su papel en la digamos sociología de la ciencia pero no lo había leído hasta que este verano bueno este verano en el mes de junio que estuvimos en Sudáfrica en los yacimientos de ahí visitando yacimientos como si me lo hubieran puesto adelante apareció en este libro delante de mí en una librería de viejo primera edición y me la compré y entonces me he puesto a leerlo y está muy bien escrito se ve que es un autor de teatro es muy poético muy interesante muy seductor muy atractivo casi hipnótico con lo cual la teoría de Robert Ard del simio asesino explicada por un poeta y un escritor pues todavía es más seductora y eso es lo que explica la popularidad bueno todo esto lo que tenían en mente Kubrick y y Clark cuando escribieron bueno en el año 1963 aparece un libro fundamental que se tradujo al español más tarde cuando yo era alumno la colección siglo XXI cuando yo era alumno a la facultad se tradujo al español y lo leímos los que estábamos allí y el libro se llama sobre la agresión y el pretendido mal en español se tradujo así en alemán pues la sognante verse la así llamada mal que es la agresión una historia natural de la agresión dice ahí bueno en este libro de Conrad Lorenz se plantea esa misma hipótesis la hipótesis de que estamos atrapados los seres humanos por un problema y es que gracias a la tecnología hemos desarrollado una capacidad de matar y de matar a distancia cuando nosotros venimos de los primates no de los carnívoros es decir que nuestros antepasados esto no es cierto pero el asilo pensaba nuestros antepasados no tenían mecanismos inhibidores de la agresión porque no tenían armas biológicas que permitiesen que se matase unos a otros es decir al no ser carnívoros sino primates nuestros antepasados no tenían programaciones hereditarias no tenían comportamientos que inhibiesen la agresión como sucede entre los carnívoros los carnívoros no se matan entre ellos porque el lobo presenta el cuello a su por ejemplo vencedor en una disputa por la jerarquía en una manada de lobos el lobo que pierde presenta el cuello se pone de espaldas presenta el cuello a su vencedor y como dice Conrad Lorenz y dice bien con razón el lobo vencedor no es que no quiera matar al lobo vencido es que no puede es que está bloqueado lo bloquea existen pautas de inhibición de la agresividad que bloquean el comportamiento agresivo bien entonces como nosotros no venimos de carnívoros no tenemos esas pautas de inhibición de la agresividad y sin embargo hemos desarrollado armas mucho más mortíferas que los colmillos de los carnívoros y las garras en consecuencia tenemos tenemos la capacidad de matar a distancia incluso siempre a nuestras víctimas todo esto es profético porque ahora ya estamos hablando de guerras de drones en la que ya ni siquiera los combatientes están sobre el terreno y entonces estaríamos atrapados y Conrad Lorenz desarrolla toda una teoría en su libro maravilloso de etología Conrad Lorenz obtuvo el premio Nobel de etología Lorenz Carl von Fries y Nico Timbergen estas cosas conviene que se recuerden porque son tres figuras históricas Carl von Fries un estudioso de los insectos sociales un estudioso de las abejas Nico Timbergen sobre todo de aves y un holandés que vivía en Oxford y Conrad Lorenz que tiene una historia muy personal que estudia los gansos y las garjillas que hacían libros maravillosos estos tres sobre todo Lorenz son los padres de la etología la ciencia de la conducta de manera que también estaban en esos debates en ese momento y en el año 1967 aparece un libro que leímos también los que por allí estábamos y que sigue siendo un libro muy importante de Desmond Morris que se llama El mono desnudo que es el primer estudio digamos biológico del ser humano el ser humano estudiado por un zólogo Desmond Morris es un zólogo todo lo que se propone es bueno vamos a estudiar a la especie humana como la estudiado un zólogo extraterrestre en todas sus dimensiones y también se abona a la tesis esta del mono asesino porque en esa época es la que parece la que parece más seria o sea aún más avalada por las pruebas o sea que la teoría del mono asesino se supone que tenía un respaldo científico un respaldo paleontológico es decir que había evidencia dura tan dura como puede ser un fósil no puede ser más dura la evidencia en favor de esta teoría o sea que esta idea de que tenemos pulsiones asesinas hereditarias en nuestros genes que son ancestrales que no solamente son una rémora sino que son estas pulsiones son las que nos han traído hasta aquí son las que les debemos nuestra existencia por lo tanto no es fácil desembarazarse de ella encontraba respaldo en otras áreas de la ciencia en ese momento y también en el área de la arqueología en el año 1969 se celebró un congreso que se titula ya el título lo dice todo Mann no human Mann directamente Mann en aquella época era el sinónimo de hombre como genérico pero visto ahora pues se le podemos dar ese valor que en esa época no tenía pero nos sirve ahora Mann de Hunter explicando es un congreso en el que diversos investigadores pues participan y discutan esta teoría y de nuevo insisto ahí estábamos nosotros o sea que lo hemos venido en primera persona Robert Ardrey sigue publicando libros en esta línea libros bestsellers es decir que lo que hacen esto es un congreso de arqueología donde fueron los cuatro arqueólogos que hay o sea los primeros historiadores del momento un número muy reducido de investigadores de manera que esto no tendría por qué haber trascendido sino fuera porque había alguien divulgadores no sé cómo llamarlo que traducían en metáforas o traducían en ideas estos conceptos ideas populares estos conceptos de los científicos que se discutían en los congresos de paleontología y finalmente llegamos al año 1975 en el que Edward Wilson publica un libro espero que no haga falta presentarlo aquí publica un libro que se llama Sociobiología la nueva síntesis que es un libro interesantísimo que tiene un capítulo final muy breve en el que lo que nos importa de ese capítulo final es que Wilson dice que tenemos nuestras conductas nuestros comportamientos tienen una base genética es decir que hay una base genética de la conducta simplemente eso eso es suficiente si hay una base genética de nuestra conducta pues hay que ver qué programaciones hereditarias tenemos y eso despertó una gran un gran debate bien pero mucho más recientemente y ya me acerco al final de la conferencia mucho más recientemente han aparecido libros que han tenido un éxito inmenso como por ejemplo Sapiens de Halary que han vendido 12 millones de copias y es un libro que está muy bien escrito no sería yo quien lo niegue a la vista del éxito mundial que ha tenido pero en este libro en Sapiens hay una primera parte que es tratar de la prehistoria en la que también mucho tiempo después del 68 estamos hablando de 1968 estamos hablando de nuestros días pero en este libro también se interpreta el comportamiento humano en términos evolutivos es decir que muchas de nuestras por ejemplo diferencias de género entre hombres y mujeres y otras muchas tendrían una explicación evolutiva estarían programadas genéticamente como los genes que programan cualquier rasgo somático pues el comportamiento también es biología y algunas de nuestras conductas al menos tendrían una base genética de alguna forma no me da tiempo a entrar en los auténticos debates de la ciencia actual que nos afectan directamente acerca de lo que es un gen estoy hablando aquí de genes como si los genes fueran los mendelianos los de Mendel de los guisantes el concepto de gen es algo que no es fácil hay muchos gen significa muchas cosas polisémico significa montones de cosas entonces tendríamos que ver que entendemos por gen por expresión de un gen entonces tendríamos en otro debate pero solo quiero que veáis que estas cosas que hacen los paleontólogos que hacen los genéticos que estudian moscas del vinagre al final terminan formando parte de la ideología de una sociedad este libro lo han leído 12 millones de personas tengo entendido bueno lo han comprado 12 millones de personas no quiero decir que habrán leído muchos más es un libro que se lee muy bien ojalá lo hubiera escrito yo no hubiera escrito lo mismo pero me habría gustado tener este éxito claro quiero decir que en Sapiens Harari que no es un biólogo da ni un paleontólogo da una visión utiliza un concepto muy restringido un concepto muy poco científico muy poco moderno de gen cuando él habla de los genes está hablando de los genes tal y como nos podían imaginar por no sé en la época de Morgan antes de la primera guerra mundial o sea no tiene ideas biológicas muy refinadas lógicamente no se dedica a eso pero utiliza todo este vocabulario de los genes de las programaciones de la herencia del pasado de las pulsiones de los instintos etcétera para explicar a la sociedad actual en un libro que ha leído muchísima gente y finalmente casi con lo que quiero terminar ha publicado este otro libro que se llama Homo Deus parece que le tengo yo manía a Harari y no le tengo ninguna manía o sea no lo quiero aquí señalar estoy diciendo simplemente que lo único que intento demostrar es que las cosas que hacía Reymondar con sus fósiles en el yacimiento de Macapasgat en Sudáfrica en los años 40 resulta que eran armas cargadas de futuro que ahora seguimos discutiendo esos conceptos bien en este libro nos habla de el futuro de la humanidad y viene a decir que en el futuro de la humanidad habrá dos tipos de seres humanos unos seres humanos modificados genéticamente por eso antes me he referido a cómo cómo podría Mojica cuando descubrió el sistema inmunitario entre comillas de las bacterias que luego se transformó en el bueno que él denominó CRISP y que ahora se ha transformado en una técnica de uso de uso habitual de edición genómica cómo podía él imaginar que terminaría formando parte de un libro de un bestseller en ese libro lo que se dice es que habrá dos tipos de humanos en el futuro unos modificados genéticamente que sean los que podrán competir con las máquinas que sean nuestros rivales de eso habla la segunda parte de la exposición de 2001 del museo en la parte que habla del pasado que habla del presente y del futuro bueno de un futuro de ahora mismo y que y luego estarán bueno pues la morralla el resto de los seres humanos que sean irrelevantes en lo mejor de los casos irrelevantes deduzco yo que tendrán una especie de salario mínimo universal o algo así y sus necesidades cubiertas pero que sean no tendrán no serán protagonistas de la historia o serán eliminados directamente solamente sobrevivirán los modificados genéticamente que tendrán superpoderes serán superhombres serán superhombres bien para mi sorpresa Hawking tiene un libro póstumo por eso no me atrevo a atribuirle a él la responsabilidad o la autoría de este concepto porque no lo sé que se llama Breve Respuestas a las Grandes Preguntas en el que se abona exactamente a la misma tesis de de Jalari la modificación genética hará que en el futuro haya individuos superiores superhombres y el resto pues está destinado a la irrelevancia en lo mejor de los casos estoy fijado que dice algo que es muy serio dice no estoy diciendo que esto este futuro que presento sea deseable estoy diciendo que es lo que va a ocurrir no que es lo que me gustaría que ocurriera esto es lo que va a pasar lo cual a mí todavía me llena más de estupor porque cuando yo lo leía le digo que no me atrevo a decir que sea el autor pero está en su libro cuando leo estas cosas digo bueno esto será lo que pase si yo me dejo o sea si yo quiero porque que me digan lo que va a pasar sin contar con mi opinión pues en principio a mí me subleva ¿no? entonces será lo que pase si nos dejamos yo para empezar no estoy dispuesto o sea que será por encima de mi cadáver que a lo mejor es por encima de mi cadáver pero al menos no estoy de acuerdo bien para que os hagáis una idea así más popular Richard Hawking dice que a él lo que le sorprende de la saga esta televisiva y cinematográfica de espacial esa nave que viaja por el espacio no es Star Wars es Star Trek Star Trek esto ya es esas proteínas esas que se acumulan lo que dice lo que le sorprende a Star Trek no es que viajen por el espacio a grandes velocidades lo que le sorprende es que sean humanos como nosotros Star Trek me parece que se supone que sucede dentro o eso dice Hawking se supone que sucede dentro de 200 o 300 años no más entonces a Stephen Hawking me parece que es imposible pensar que dentro de 300 años los humanos sean reconocibles sean como nosotros porque para entonces ahora ha cambiado muchísimo el ser humano yo creo que aquí hay un pequeño error biológico porque las generaciones humanas son cada 25 años de manera que dos siglos son solo ocho generaciones humanos mucha edición genómica van a necesitar para en tan pocas generaciones cambiar tanto en organismo pero bueno supongamos quedemos con la idea lo sorprendente de Star Trek es que los humanos que salen por ahí pues son humanos como nosotros llenos de pasiones se enamoran tienen celos o sea humanos sespirianos ambición poder envidia o sea personitas como nosotros con las pasiones de las obras de teatro de Shakespeare eso le parece físicamente como nosotros eso le parece inconcebible bueno y este debate este debate acerca de cómo será el futuro de la humanidad que todo el mundo dice que en el futuro seremos transhumanos que en el futuro estaremos modificados genéticamente seremos superhombres me llama la atención que haya vuelto porque este debate ya tuvo lugar esto ya ha ocurrido en los años centrales del siglo XX y se llama eugenesia que es el control de la reproducción humana es decir todas estas discusiones ya las hemos tenido y pensábamos que después de los errores del nazismo creíamos que habíamos decidido aceptar al ser humano como es y resulta que no resulta que en los comienzos hacia los años 10 del siglo XXI volvemos a las viejas ideas de mediados del siglo XX personajes como por ejemplo Julian Huxley el hermano de Aldous Huxley que fue muchas cosas en su vida entre otras cosas el autor de la nueva síntesis el que le puso el nombre a la nueva síntesis directamente la síntesis moderna y entre otras cosas me parece que fue presidente del WWF por ejemplo y no sé si de la UNESCO también un científico muy eminente y también presidente de la Sociedad Eugenésica Internacional que dice que la eugenesia consiste en que la evolución humana se autodirige es decir que todas las ramas del saber confluyen en la eugenesia es hora decían en aquella época de que nosotros tomemos las riendas de la evolución humana es decir que nosotros decidamos siempre preguntaba nosotros ¿quiénes? ¿los científicos? ¿yo? ¿o la complotense? o sea que nosotros decidamos ¿cuál va a ser el humano en el futuro? una cosa que ahora nos parece como ridícula o de película de nazis y resulta que esa teoría la defiende el bestseller por excelencia de este año o sea que no es una idea de los nazis es que está en los libros que más se venden y que la gente alaba y que al parecer no encuentra ninguna resistencia yo me he encontrado solo diciendo esto me parece un horror esto de que en el futuro estaremos modificados convertidos en superhombres eso me parece horrible no solamente me parece un error sino que es nazi si es que esto ya lo hemos vivido ya lo hemos sufrido ¿cómo es que ha vuelto? ¿cómo es que está ahí otra vez? bien pues este era el presidente de la sociedad eugenésica era hermano de Aldous Huxley como digo y se refleja mucho en las obras de Huxley pensamiento biológico a su vez nietos de Thomas Henry Huxley el bulldog de Darwin bien y aquí aparece otro de mis personajes favoritos y ya voy a tener que ir cerrando el kiosco que es Herman Muller premio Nobel es un genético americano premio Nobel por el descubrimiento de las propiedades mutágenas de los reos X descubrí que los reos X producía mutaciones lo dieron el premio Nobel este escribió un libro que se llama fue a Rusia este era un bolchevique convencido fue estuvo en Rusia en un laboratorio de genética humana y escribió un libro que es imposible de encontrar que se llama Out of the Night esta es una reseña del año 35 de este libro este libro lo escribió mientras estaba en Rusia de donde tuvo que huir como tuvieron que huir todos los genéticos del país porque Stalin estaba en contra de la genética mendeliana y defendía otra genética que era por supuesto errónea entonces él tuvo que salir algunos de sus compañeros acabaron en bueno acabaron muertos claro o en prisión o en Siberia y él huyó de la Unión Soviética y en esta reseña se dice se habla de este libro que se alaba mucho y dice que Mürer separa el amor y el sexo de la práctica de la reproducción dice claro le parece que esto de que se seleccionen a los progenitores como si fueran animales la mejora genética esto es una cosa que es imposible una democracia dice porque resulta que la gente a lo mejor prefiere a Roberto Valentino estos son actores de la época este es un boxeador o incluso Al Capone o sea la gente la deja sola y es capaz de reproducirse con quien sea solamente en una sociedad socialista progresista etcétera etcétera pues se podrá hacer como Dios manda dice porque es posible será posible para la mayoría de la población heredar las cualidades genéticas de grandes hombres como Lenin Newton Leonardo Paster Beethoven Omar Kajian Puskin Sun Yacen Marx en este Otof the Night dice ¿qué mujer no querría tener un hijo de Lenin? y sin embargo Lenin en su época no tuvo mucho éxito en el amor bien y dice este libro está muy bien escrito es una visión de un genético convencido de que lo que se ha descubierto para la fruta del vinagre paradrosófila es aplicable al ser humano en otras palabras es una exposición moderna de una doctrina hereditaria extrema en fin defendida por este premio Nobel exactamente lo que dice Harari y luego hay otro personaje este no me puedo entretener ya pero Germán Müller estuvo cuando salió de Rusia huyendo de Stalin se vino sí ya es tarde Moncho se vino a España combatió en las brigadas internacionales estuvo en un hospital de guerra en la ciudad universitaria durante un tiempo y colaboró con este señor que es todo un personaje Norman Betune un un canadiense que es el pionero de las transfusiones que se lo ve aquí y un personaje muy exaltado y que da mucho juego bien todo esto es una mala interpretación y ya termino de la doctrina darwinista es la aplicación del llamado darwinismo social el darwinismo social ha sido utilizado en muchas doctrinas políticas y sociales esto de la lucha por la vida siendo así que ahora voy a defender a Darwin siendo así que Darwin los ejemplos que ponía de los digamos los productos más acabados de la evolución por medio de la selección natural los ejemplos que ponía de lo máximo eran el pájaro carpintero y la rana trepadora Darwin nunca puso a los leones y a los tigres como ejemplo de los grandes logros de la selección natural para él lo asombroso es que hubiera ranas que vivían en los árboles y el pájaro carpintero es decir que Darwin no era darwinista no era darwinista social y luego por último y volviendo al principio hoy en día no creemos en la teoría del cineasesino sino del cerebro social es decir que ahora pensamos que lo que nos ha hecho lo que somos básicamente es la evolución social y nuestro cerebro es esencialmente social la mayor parte de nuestros caracteres distintivos que nos diferencian de los animales se deben a la competencia social o sea que esencialmente somos una especie hipersocial desde el principio y que en nuestros origen no está el mono asesino sino el mono popular o sea Moonwatcher tuvo éxito y luego sus genes porque consiguió lo que realmente hay que intentar conseguir en la vida social tener muchos más amigos que enemigos ese es el éxito social tener muchos muchos amigos y muy pocos enemigos aquel Moonwatcher debía de ser una persona iba a decir debía de ser un simio muy entrañable y querido de manera que consiguió tener muchos hijos pues aquí estamos nosotros subdescendientes es decir que descendemos de antepasados que eran muy sociables y que se desempeñaba muy bien se desenvolvía muy bien en el medio en el que se ha desarrollado nuestra evolución que no es tanto el medio ecológico como el medio social y aquí tenemos unas imágenes de los Hadza aquí están los últimos cazadores y recolectores en este caso mujeres tranquilamente sentando hablando y como hemos hablado tanto del mono asesino una parte importante de la economía de las calorías que consiguen los Hadza la consiguen las mujeres y los ancianos de ambos sexos cavando porque extraen muchas calorías de un tubérculo se llama ecua y que ellas y los mayores recolectan con este paro de cavar es decir es una imagen totalmente diferente de la imagen clásica de la prehistoria del cazador quiero terminar con esta imagen que también está en la exposición en el año 1968 ocurrieron todas esas cosas muy trágicas que hicieron pensar a muchas personas y creadores también de artistas y científicos que nuestra especie era una especie enferma había dicho Friedrich Nietzsche había dicho la siguiente frase decía el planeta o la naturaleza es naturaleza del planeta tierra es un lugar muy hermoso es un lugar muy hermoso es un sitio muy hermoso pero tiene una enfermedad llamada hombre tiene una enfermedad llamada ser humano entonces en esa época nos angustiaba el futuro del destino la naturaleza del ser humano que parecía como una anomalía como una enfermedad de la evolución como un producto tóxico de la evolución pero en ese año 1968 cuando terminó el año en las navidades el día de nochebuena de 1968 un hombre llamado Bill Anders hizo un clic Bill Anders un clic que ha pasado a la historia y que ha transformado nuestra visión del mundo y de nosotros mismos Bill Anders estaba volando en el vuelo anterior al vuelo del 69 en el que se alcanzó la luna en el 68 se orbitó por primera vez la luna aunque no llegaron a descender se hizo la prueba de que extendía el eagle pero no llegó hasta a posarse y mientras daban la vuelta a la luna cuando le dieron la vuelta por completo desde la cara oscura de la luna vieron lo que se llama el Earth Rising el amanecer de la tierra la tierra asomando por el horizonte de la luna entonces Bill Anders hizo esta foto coge la cámara y hizo esta foto y esta foto es la foto en ese momento en ese clic histórico Bill Anders creó lo que se llama la conciencia planetaria por primera vez la especie humana veía el planeta entero nuestra casa común sin fronteras y esta imagen transformó nuestro pensamiento transformó nuestra visión de la naturaleza y es la esperanza del futuro de un planeta y de una humanidad mejores y nada más muchas gracias por vuestra atención no dejéis de ver la exposición vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar muchas gracias por la exposición me ha gustado mucho esta conexión entre la ciencia y la cultura y la sociedad como planteabas y bueno la pregunta a ver si se explicarme aquí has planteado como la biología ha influido a la cultura en este caso el cine y desde aquí no sé si ahora que ha surgido la epigenética y habla de como el entorno la cultura nuestras conductas pueden influir nuestra biología si esa manera de entender el mundo nuestra mirada del mundo podría ser un factor con presión suficiente para para modificar nuestra evolución no tanto fijarnos en los genes como los plantean por ejemplo CRISPR de modificar sino como a través de la epigenética nuestra manera de comportarnos o nuestra manera de mirar el mundo de vivirlo podrían generar un homo sapiens más evolucionado de una manera más natural quizá o más más social no sé si explicarme bueno pues no lo sé eso dependerá de lo que decidamos espero que tengamos voz en este entierro que nos den la voz yo personalmente estoy en contra de cualquier propuesta de modificación por la sencilla del ser humano por la sencilla razón de que nosotros las personas inspiradas en los valores de la revolución francesa en aquello que suena tan arcaico de igualdad libertad y fraternidad y punto y punto no mejora genética no libertad igualdad y fraternidad punto no tenemos un ideal de ser humano porque para modificar al ser humano habrá que modificarlo para en alguna dirección entonces ¿quién tiene un ideal de ser humano? modificaremos para convertirnos ¿en qué? en algo ¿quién define lo que es un ser humano mejor? ¿quién es el que lo decide? entonces como no tenemos un ideal de ser humano igual que yo no tengo un ideal de hijo si a mí me hubieran preguntado yo tengo tres hijos si me hubieran preguntado ¿cómo quieres que sea tu hijo? no hubiera podido contestar porque no tengo un ideal de hijo no sé si lo quiero rubio, moreno alto, bajo no quiero que sea feliz no quiero nada no tengo pues esto que se aplica a mis hijos yo creo que se aplica a la humanidad solamente el peligro son las sociedades son las sociedades planificadas donde hay un programa que se impone un programa elaborado de cómo tiene que ser en muchos más no solamente en lo biológico también en lo cultural y en otros muchos conceptos es decir solamente en las sociedades no democráticas en las sociedades que no son libres y hay muchas formas de manipular a la gente no me refiero solo a regímenes políticos en las sociedades en las que la gente realmente no tiene voz pues es posible imponer un modelo de ser humano a la gente entonces como yo no tengo un ideal ni puedo concebir que haya nadie que tenga un ideal de ser humano pues me parece implanteable la cuestión o sea la mejora genética es lo que hemos hecho lo que hacen los veterinarios la mejora genética es para los veterinarios es para que las vacas produzcan más leche o para los agrónomos para que el maíz no sé dé semillas que sean que sean repelentes desde los insectos el propio concepto es un concepto de ingeniero o de veterinario entonces me parece inaplicable al ser humano y ahora viene lo mejor yo pensaba que eso estaba claro yo pensaba hace 10 años que eso había quedado claro para siempre que queremos una humanidad más feliz más solidaria más respetuosa con la naturaleza más justa pensaba que queríamos eso y ahora resulta que se venden por millones libros que preconizan un ser humano modificado genéticamente de pronto me encuentro en Alemania años 30 o Rusia años 30 pero ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado es que nadie se ha dado cuenta de que esto ha ocurrido no se ha dado cuenta nadie o no ha pasado desapercibido que estamos volviendo a unos debates filosóficos la cuestión es que se puede hacer por eso digo que es filosófico porque se puede hacer bueno en todas partes ¿pero qué opinarías de una modificación genética para evitar una enfermedad? bueno eso está bien por descontado pero eso se trata de conseguir humanos no enfermos pero eso no ¿pero estás modificando genéticamente para hacer un hombre mejor? sí yo no tengo ningún problema ético en modificar genéticamente las células del páncreas para que produzcan insulina los enfermos de diabetes yo no tengo ningún conflicto con eso porque no tengo un ideal de ser humano salvo que un ideal de ser humano consista en que fabrique insulina en el páncreas como eso no me parece que sea un ideal filosófico de ser humano sino que funcione bien un órgano pues en eso yo no tengo conflicto pero es un debate pero si puede haber gente que opine que hay que buscar un ser humano la eugenesia por ejemplo tal y como la defendía Huxley era una eugenesia para hacer un humano un ser humano mejor es decir menos violento más tolerante es decir que se puede hacer eugenesia con buenos propósitos la de Harari no es buenas tardes pero yo soy un paleontólogo yo os vengo a contar cómo está el patio buenas tardes más que una pregunta es un apunte aunque la pregunta sería por qué lo has omitido me ha encantado la presentación que lo relacionas con Kubrick pero a la hora de hablar de La Naranja Mecánica La Naranja Mecánica se hizo en el 71 la película pero es un libro de Anthony Burgues creo del 62 en el que tenía 21 capítulos y su editor americano quitó el último que le da el giro y Kubrick hizo la película basándose en ese escrito sin el último capítulo que le da el giro parece bien parece bien no soy un experto en Burgues y La Naranja Mecánica yo siguen la conclusión de que lo que plantea La Naranja Mecánica es un debate porque los que le están reprogramando o condicionando para que deje sus pulsiones agresivas se lo imponen es una especie de estado de policía que identifica los elementos peligrosos y los reprograma esa es un poco la filosofía claro yo te lo quería apuntar porque en el giro que has dado al final de la charla igual te podía venir bien lo que se aporta en ese último capítulo es bastante interesante el tema bien lo leeré me instruiré más en La Naranja Mecánica pero no deja de ser curioso que es la siguiente película de Kubrick después de 2001 nada bueno enhorabuena por la conferencia yo solamente te quería decir que los presocráticos decían el futuro se puede cambiar así que bueno que yo tengo esa esperanza soy un poco presocrática también y te quería hacer una pregunta de yacimientos recuerdo es que no sé muy bien si hace un par de años o así pero que me sorprendió mucho cuando estaba mirando en Europa Eureka Alert o algo así un artículo que había salido sobre creo que era el primer yacimiento donde se encontró violencia sin querer nada es decir gratuita que se decía violencia gratuita gratuita sí violencia gratuita es un yacimiento muy difícil de encontrar pero aquí en Atapuerca tenemos el primer ejemplo de canibalismo de 800.000 años eso haría las delicias no 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 pero me refiero a otro que se encontró donde era un asentamiento cercano a un río y de repente se habían encontrado pues que habían llegado porque sí había llegado como otro grupo los había aniquilado y no había pruebas directas no me conozco ese yacimiento pero de todas formas te quería preguntar porque quería saber un poco si bueno claro cuando lo lees en un paper es como siempre el primer yacimiento que se ha encontrado no me suena debe ser una cosa malocena o reciente porque no me suena pero aquí os hay que decir que es de en la prehistoria más moderna no sería de nuestros ancestros pero aquí en Atapuerca tenemos un ejemplo de canibalismo sistemático que vais a ver mañana es decir un ejemplo de violencia claramente gratuita gratuita uno de los libros de Ardrey es uno que se llama el imperativo territorial todas estas ideas de que se compite por el territorio se compite por el estatus tienen su traducción en novelas y en historias en el caso de Atapuerca pues suponemos que hay rivalidad entre grupos y algo por el estilo pero vamos es un ejemplo de canibalismo a gran escala de todas formas que quede claro que yo no pretendía contaros una historia si queréis si tenéis tiempo os la cuento pero simplemente intentaba dejar claro hoy en día por ejemplo lo que decía con la Lorenz no se sostiene científicamente lo que decía Raymond Dart nadie lo cree nadie cree en la industria la industria de hueso la industria de osteoontocrática de Dart la que él defendía pues hoy en día no se cree que los osteopétecos tengan tengan industria el concepto de género ha cambiado mucho la idea que he mencionado de que lo que decía corre al orden de que los chimpancés son criaturas inofensivas porque no tienen armas para matarse unos a otros y por lo tanto nuestros antepasados carecían de mecanismos de inhibición sabemos que es falso porque conocemos que son extremadamente violentos y agresivos es decir hay montones de cosas que en día se consideran erróneas solo que ya puedo manifiesto que no hay ningún ninguna investigación científica ninguna que pueda considerarse desligada de lo que en definitiva llamamos humanidades es decir la ciencia es humanidades y por lo tanto lo que se hace en el mundo de la ciencia salvo que sea una cosa muy poco trascendente termina permeando en otros campos y afectando todo lo que se refiere a la evolución humana y a nuestro concepto de especie afecta como mínimo a las siguientes disciplinas la pedagogía como debemos enseñar la psicología de las que hay una rama que se llama la psicología evolutiva entera que es objeto de discusión y podría haber dado una conferencia solo sobre la psicología evolutiva que es una disciplina en un debate si me dijeras cuál es ahora mismo el campo de la evolución que suscita debates más acalorados psicología evolutiva pero también cuidado afecta a la sociología afecta a muchísimas disciplinas nuestra idea del ser humano nuestra idea del ser humano también tiene muchas fuentes depende de la genética la epigenética la paleontología es decir lo que intento mostrar es que todo está directamente entremezclado por una parte y por otra parte que entre el descubrimiento científico y el público hay mediadores y ese mediador puede ser una película o puede ser una música la música de Zaratustra de Richard Strauss que no la compuso para por supuesto para esa película pero esa música tiene la virtualidad tiene la capacidad de subrayar esa idea la idea que subyace la idea que se presenta en ese en ese primer acto sería mucho menos potente y llegaría menos lejos si la música de Strauss o sea la música de Strauss hace que penetre directamente hasta la amígdala del cerebro es decir que todo eso forma parte de un conjunto en el que hay muchas piezas es un gran mosaico y yo solo pretendía una visión general sin detenerme en la genética o en la paleontología o en lo que sea pero he elegido como ejemplo la paleontología porque parece la más ingenua de las disciplinas que puede haber de peligroso en la paleontología una cosa más les gusta a los niños una cosa deliciosa que puede tener la paleontología de relevante socialmente pues ya lo veis como la paleontología también puede ser utilizada como justificación en fin bueno pues dos preguntas pues tienen que ser como de la respuesta sea rápida el problema es la respuesta no la pregunta bueno muchas gracias por la conferencia hay una teoría bueno no una teoría pero unos trabajos de una profesora de universidad en la que bueno yendo más allá todas las por ejemplo todas las representaciones en museos casi siempre es bueno el hombre cazador la mujer recolectora esta profesora lo que dice es que no hay ninguna evidencia científica de que eso fuera así etnográfica perdón hay evidencia etnográfica digamos bueno pero todas las representaciones son así con una diferencia de géneros brutal ¿no? desde el primer momento entonces ella lo que lo que expone en sus trabajos es que primero fue dijéramos todos eran cazadores mujeres y hombres y que la diferenciación del género pero de eso tampoco hay evidencia ¿no? bueno no ni de lo contrario ni de lo contrario pero que sin embargo fue entonces es más larga sin embargo fue el hecho de dijéramos la reproducción en el ser humano que te impone una serie de meses al cuidado de las crías lo que supuso que el hecho de que el hombre se diferenciara más en cazador y la mujer en recolectora y en cuidar las crías y el hecho de cazar y de ir más lejos a por más caza fue lo que permitió que el hombre dijéramos al visualizar más territorios supiera más y se comenzara ahí la diferencia de géneros es simplemente ¿qué opinas sobre eso? bueno los primeros homenarios son vegetarianos los primeros son vegetarianos de hecho la evolución humana se tiene siete millones de años de los siete millones y medio de años cinco millones de años son vegetarianos o sea que si hablamos del principio probablemente no hubiera diferencia de géneros hay no había diferencia de géneros en cuanto a la alimentación los primeros cinco millones de años la idea no es del todo correcto decir que el hombre es cazador y la mujer recolectora los recolectores son los niños las mujeres y los mayores de ambos sexos es algo más que la mujer es una parte de la sociedad eso tiene una base sobre todo etnográfica o sea basado en los pueblos que se han conocido no se me ocurre cómo puede eso estudiarse paleontológicamente se podría no se me ocurre cómo investigarlo siquiera es decir que sobre eso no creo que tengamos ni siquiera una forma de saberlo porque no veo cómo podríamos testar esa hipótesis de quién que hace y quién no pero bueno pero es un tema largo ese un placer por su licenciatura aplausos Gracias.